¿Qué es el soju en Corea? Se usa tapioca, cebada, batata y los cereales que no dicen exactamente. Bueno, vayan pasando, ya que estamos en el soju, unas poquitas. La graduación alcohólica del soju, el destilado más vendido del mundo, en volumen, antes hablaba en materia de dinero. Se le fue bajando la graduación alcohólica con el correr de los años, en cierto modo para evitar que la gente se intoxique rápido. Y, por otro lado, también para incrementar los volúmenes y las ganancias. El soju es extremadamente popular y consumido. De hecho, los coreanos están muy adelantados en tema marketing. Por eso estas botellitas, esto alcanza para 7 shots, ponele, y ¿qué hace? Que si estás de a dos, tenés que comprar otra más. Como el vino, que alcanza para 5 copas. O el champán. Se suele tomar en shots o también es muy popular 3 partes de soju, 7 de cerveza. Las cervezas son muy suaves allá, entonces como que le dan algo de poder. La gran bomba coreana de Corea del Sur, porque en el norte ya estamos... ¿Por qué el vino de la cerveza tiene que ser una birra del lugar? Por lo general, birras coreanas, porque son demasiado suaves. No lo suelen mezclar con cervezas de las que tomamos nosotros, estilos, lágrimas y llamas de fina. Porque viste que a veces comina, hay lugares que ponen la birra y yo lo he visto mucho. Sí, 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 claro. No, no, pero ahí lo mezclan, es como si fuera un... ¿Es como afirma de una parte o...? Tal cual, tal cual es la costumbre regional. O con la cerveza o en shots. Hay muchos rituales, pero si me pongo a hablar de este tema no nos vamos. Así que, ahora vamos a otro tema medio polémico, espero que no haya nadie de las empresas que bardeo. Esto sí es venta por volumen, acá. Acá vamos a los volúmenes. Jim Rossochu, el más vendido por volumen. Ahora, Officer's Choice, número 2, es un whisky indio. Ruan Kao, lo hablábamos algo antes, otro... es una especie de ron también. Brandi, emperador de Filipinas. Chum Churum Sojo, es la competencia de Shinro, como está la de acá no vamos a hablar mucho. Vaya palabra, no. Me chale. McDonald's, McDonald's, otro whisky indio. Smirnoff, número 7. Hong Tom, no estoy seguro, disculpen mi ignorancia. Good Day Soju, otro coreano. Imperial Blue, otro whisky indio. Si vamos a volúmenes por marca, ahora sí, los embajadores de marca, voy a darles una favor, ya que tiré una en contra. Si tomamos el total de las categorías, ahí en Occidente sí pueden llegar a niveles similares, pero no de marcas individuales. Si por ahí contamos la categoría vodka como un total, ahí pueden llegar a competir, pero si no, no hay caso. Y la mayoría no tienen en cuenta el mercado asiático. Pero en ciertas zonas, bueno, Shinro, el caso de Shinro, que viene liderando el segmento hace ya por lo menos 10 años, fácil. Es que antes no se medía el volumen de ventas. Bueno, la fuente, International Wine and Peace Research, es la fuente de cabecera para toda la industria de las bebidas, que es la que controla los volúmenes y las estadísticas. Ahora, hay segmentos como en el Baichu, que no hay datos suficientes como para hacer mediciones. Por eso, tal vez todavía no figuran, pero en cualquier momento nos podemos sorprender. Y con el Soju, coreano, Soju, pasaba este caso, que no había mediciones. Cuando empezó a haber mediciones, boom, chao. Además, se consume mucho regionalmente. Bueno, acá, estas son algunas teorías de cómo llegó la destinación a Japón. Es como una introducción al Soju. Bueno, les digo, la más probable es a través de Corea a la península, a las islas de Kyushu. Pero no por la ruta de la seda, sino directamente de Asia al sur. De todas maneras, estas son varias teorías. Todas influyeron. Todas las rutas de destilación influyeron en la destinación en Japón. Umeshu es también extremadamente popular en Japón. Puede estar hecho a base de Soju, de Shochu o a base de Sake. En este caso, el Sweet Blooming es también de Shinro. Es un umeshu coreano, licor de ume. Y tiene muy buena relación precio-calidad. El ume es una fruta similar al... Muchos dicen ciruela, pero está más en la familia del Damasco, en verdad. Bastante ácida y muy buena. También, muchos por ahí lo confunden con umeboshi. Existe el umeboshi, es un ume tratado, hecho como pica el tratado en salmuera. Es más como un aperitivo. Se parece a una aceituna, si lo probaran. Y, bueno. Ahora, ¿qué es el Shochu? El Shochu es... Es una de las bebidas nacionales de China junto con el Sake, el Nihonshu. También es una familia de destilados. No es una sola bebida representativa. Es una familia de destilados. Ahí está. Bueno. Ahora, lo primero que se destiló en Japón fue Awamori en Okinawa. Que es el Awamori, es también una denominación de origen, Okinawa Awamori. Que está hecho. Es un destilado del fermento de arroz tipo índica, que no es el japónica, es uno que viene de Tailandia. Koshi negro y agua. O sea, está hecho, está fermentado de manera similar al sake y destilado. Después, los estilos de Shochu más comunes. Bueno, el de arroz, ya que hablamos de Shochu, lo pueden conseguir acá. Dificultad alta, media alta. Después se consigue muy fácil el Shochu de cebada. ¿Sí? Suele haber casi siempre en barrio chino. De los Baiqios, que hablaba antes, pueden conseguir muy fácil el Erguotou, que es un Baiqio de sordo, de estilo de aroma ligero, es el destino. Ese es muy popular, es uno de los Baiqios más básicos. Y, con dificultad muy alta, pueden llegar a conseguir Shochu de batata, si lo buscan. O sea, les nombro los cinco Shochus principales. Serían Shochu de arroz, Shochu de cebada, Shochu de azúcar negra, Shochu de trigo sarraceno, y tienen un nombre cada uno, ¿no? Y después, batata. El de batata, que es el que se consigue acá cada tanto. Ahora, Wokazaki, que también, si Solé me ayuda, vamos a degustar un poco. El Wokazaki no es un Shochu, vamos a aclarar esto de entrada. Es un Wokazaki destilado con agregado de sake. Esto tampoco lo producen en Japón. El sake sí, es un sake fonshoho, o sea, de los estilos tradicionales. Y se le agrega una fruta, que es secreta, pero hay especulaciones. Yo apuesto a la fruta de Aragón, por ejemplo. Y le encuentro notas a... Ahora lo van a probar. Le encuentro notas a Marula, por ejemplo. ¿Vieron esta fruta? Algunos dicen kiwi, bueno, hay muchas teorías. Tiene notas de durazno, da más. Yo lo pongo al nivel de los Shochus japoneses, porque tiene casi todas las características de un Shochu. Así que casi que lo considero un Shochu a la hora de pensar con Tenería. Después, algo que también les quiero remarcar, es que los coreanos... La gran diferencia entre los Shochus coreanos y los Shochus... Perdón, los Shochus coreanos y los Shochus japoneses. La gran diferencia, ¿cuál es? El Shochus japoneses, el más vendido, es un Shochu que se destila múltiples veces. O sea, es más similar a un vodka que a un destilado clásico. Y más allá de la mezcla de cereales y todo. Ahora, en sus comienzos, en Corea, se destilaba al estilo tradicional y el Shochu clásico que se hacía hace años, que tiene un segmento de mercado, pero es muy chico, se llama Andon, es como una categoría. Y es similar a la categoría más famosa japonesa, que son los Shochus Honkaku, tradicionales, que por lo general tienen una sola destilación y están entre los 35 y 25 grados. Ahora, Japón también tiene un Shochu destilado múltiples veces, que se llama Korui, es una categoría. Pero la bebida más popular en Japón son los Shochus Honkaku, porque mantienen el sabor de la materia prima. Y, bueno, eso es lo que tienen más carga de umami que el Shochu destilado múltiples veces. El que se destila múltiples veces se lo destina más que nada a infusiones, macerados, lo mismo que el coreano aplicado a la coctelería, digamos. Que tiene muchas características similares al vodka, solo que de graduación más baja y un poquito más dulzón. Tienen en sí los Shochus muchos más beneficios organolépticos que otros destilados. Y también hoy hay una tendencia a hacer cócteles con bajo volumen alcohólico. Entonces, va muy bien para las tendencias actuales. En Estados Unidos ya hay mucha más conciencia de esto. Y además, hay gente que como que se dedica a difundir cultura, entonces está un poco más arraigado. Antes de terminar, les vamos a dar para degustar algunos Shots de Wokasaki. Así tienen una idea del sabor de algún Shochu. Ahora, los Shochus, pues, la variedad de Shochus que hay, igual que los Baichus, por eso es más correcto decir que es una familia de destilados que un destilado, al igual que los Baichus. Tienen ciertos límites. Por ejemplo, excepto, hay una fruta que creo que es el dátil, que es la única fruta que pueden usar. Pero no pueden usar frutas, por lo general. Igual pueden encontrar notas frutales. Hay gente, hay Shochus, ponele de remolacha, hay gente que me ha dicho que probó Shochus de Durazno, pero para mí era un Shochu infusionado. Pero sí hay de remolacha, hay de chiles, hay de tomate, hay de, bueno, muy famosos también, Shochus de sésamo. De sésamo. Hay una variedad, la verdad, impresionante. Después les voy a, les digo algunas de las más raras, si nos queda algo de tiempo. Bueno, acá hablo del estilo Honkaku, que es el estilo tradicional, y que se da el caso opuesto a Corea, en el consumo, más que nada. Es mucho más popular. Bien, ahora sí, algunos ejemplitos de botellas de Shochus. Bueno, estos son de Takara, en Estados Unidos. Ahí hay un Bokastaki. Estos dos, con dificultad tirando alta, los pueden llegar a encontrar. Esta es la botella para el mercado americano. Acá llega la botella del Japón, que es un poco más, es más clara la etiqueta, pero es muy parecido. Ah, también, bueno, si no lo sabían, yo trabajo en un bar que se llama 4.30, está acá 15 cuadras, mañana. Voy a llegar a eso de las 8, a hablar, si quieren probar algún Baitu, por ejemplo. Acá no, por cuestiones de logística, me resulta imposible traerlos. Los invito a pasar y tengo variedades de Shochu, Waichu, todo este tipo de cosas. Ah, este, perdón. Este también, este se consigue fácil acá, pero hay dos versiones. Esta es el Silhouette y está la Napoleón, que es una botellita que está todo en japonés. Pero, por eso hay que tener cuidado, no sé si van a barrios chinos, yo asumo que la mayoría son de Buenos Aires, pero me imagino que en el interior se complica un poco más. Si van a barrio chino, van rotando los productos, mismo en buena casa japonesa. Entonces, no siempre van a encontrar lo mismo, tal vez. Pero, este suele estar en barrio chino. Y me ha dicho gente, yo no lo vi, que consiguieron Shochu coreano estilo Andong, que es el tradicional. Me han dicho que lo vieron en barrio chino, yo no lo he visto. Estos son destilados un poco más extraños, que no van a haber seguido. Peni en India, que es como una especie de denominación de origen, ya que solo lo hacen en Goa, que puede ser de Castaña, de Castaña Cajú era el más importante. Y Sabia de Coco es el otro, pero de Coco hay otros similares. De Castaña Cajú mucho no se encuentra. Y se clasifica como licor de Pavi, por eso solo se puede producir en Goa. Amrut es el primer single malt fabricado en India, y se lanzó en Londres en el 2004. Se traduce como Néctar de los Dioses. Este whisky es bastante famoso, por ahí han escuchado hablar de él. Lambalón, filipino. Entonces, este sí se destila con Sabia de Coco, es similar al Goa y también se lo infusiona con distintos productos, como ciruela pasa o arándanos, bubelum. Bueno, en Filipina también aclaré que hay un ron muy bueno que se llama Don Papa y estaba el Brandy Emperador que lo mencioné un par de diapositivas antes. Araxirilanca. Bien, es destilado de flores de Sabia de Coco, sin abrir. Bueno, esto lo hago un poco de referencia acá en la diapositiva, al método de extracción de la Sabia del árbol de Coco, que es cuando se trepan al árbol y la inyectan como una manguera. Es similar a cómo extraían el pulque del tequila. Quienes entiendan algo del proceso de fabricación de tequila, bueno, es algo muy similar. San Tom en Tailandia, el arroz nativo de Tailandia, que estaba en la diapositiva como uno de los más vendidos. Rou en Vietnam, alcohol, la base de arroz. O sea, este está en la línea de los yochos, pero no es tan... el proceso es un poco más artesanal, digamos. Bien, muy bien, ya vamos cerrando. Ah, Batavia Raq de Indonesia. Es uno de los destilados más famosos de Indonesia, pero muchos indoneses mismos no lo consumen por cuestiones religiosas. O sea que la gran mayoría se exporta. En cambio, bueno, el yochu, una de las razones por las que casi no sabemos nada, es que va todo el consumo interno. Lo mejor se lo quedan para ellos. No hacen como nosotros. ¿Cómo conseguirlas? Esto es muy importante. Bien, por empezar tenemos la empresa Bubu, que es la que nos trae estos dos productos increíbles. Increíble. El licor de hume y el toshu. El licor de hume se contiene, no como hasta japoneses, pero en relación precio-calidad, este está mucho mejor. Y acá, más adelante, les vamos a repartir unos stickers y tarjetitas. Nueva casa japonesa. Nueva casa japonesa es de una de las distribuidoras, de las importadoras más importantes de productos japoneses en Argentina. que es Cometo. Cometo, bueno, tiene nueva casa japonesa, en Humberto Primo Castillo Puy, y ahí es donde van a poder encontrar las rarezas que no hay en barrios chinos. Tipo marcas de saque. Ah, bueno, ya que hablo de esto, siempre que vean un saque en Tetra, es un envase mucho más noble que la botella, y por lo general, es de mejor calidad del de botella. Y suelen ser, los que vean en Tetra, suelen ser de Japón. La gran mayoría de los que van a ver en botella vienen de Estados Unidos. No quiere decir que sean malos, hacen muy buenos saques en Estados Unidos. Pero el de Tetra suele ser de mejor calidad. Y suelen ser de mejor calidad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!